Inmergaz Bictriceo Superior. Es la caldera que vamos a tratar. ¿Y qué código de avería? El código 16. ¿Qué puede estar pasando con este código? Bueno, este código está relacionado con el ventilador. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué no está funcionando correctamente el ventilador? Si está obstruido. Hay algo que no hace que llegue a las revoluciones que debe de llegar. No llega al umbral correcto, la máquina se nos bloquea. Vamos a mirar lo que decimos, que esté todo limpio, que no haya ninguna obstrucción, que el voltaje que nos llegue, el bajo voltaje, sea el adecuado. Vamos a mirar el conector, tanto en ventilador como en la placa electrónica, a ver si está todo correcto, las patillitas están haciendo buen contacto, que no haya nada sucio o el mismo cableado, vaya, que no haya nada derretido, que no esté derivándonos. Vamos a mirar todo esto, ¿vale amigos? Chao. Chao. Chao.